Aguante Víctor, que se viene de Montevideo City Torque, aguante Víctor, se viene buena jugada Guerrero en centro del área El cabezazo de Guzmán está a gol ¡Gol! De Montevideo City Torque apareció de contra El equipo celeste, notable y efectiva contra el equipo ciudadano Lo puso en carrera larga Al goleador Sebastián Guerrero, que en este caso se vistió de asistidor Se fue largo, gambeteó al arquero Reyes La tiró, la tiró al área donde apareció el número 23 Hablamos del señor Lautaro Guzmán Quien tuvo que cabecear esa pelota sin arquero Y pone en 31 del primer tiempo Deportivo 0 Torque 1 ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Un abrazo de esperanza Un desguarde bárbaro del número 16 Del conjunto de Montevideo City Torque del Pepe José Álvarez Lo habilitaron muy bien, que corrió en profundidad Que sacó de encima a Guillermo Reyes Y que metió un centro que no era fácil para Lautaro Guzmán Porque llegaban cuatro jugadores de Deportivo Maldonado Pero entró con una carrera bárbara Con un salto espectacular para mandar la pelota al fondo de las piedras Y en los 31 minutos Montevideo City Torque consigue la apertura del marcador Mérito de José Álvarez por el centro Pero también el mérito, sin lugar a dudas, de Lautaro Guzmán Por ganar esa pelota frente a cuatro defensores del equipo rival Bueno, otra amarilla entonces en Torque Es para ayer en este caso Desperdicia el tiro libre Deportivo Maldonado Pero la bocha le sigue quedando a él Cotuño que juega buena pelota para Daria Daria que ahora tira linda pelota y mano, ¿eh? ¡Ay, mano y penal! ¡Mano y penal! ¡Penal! 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 Para Deportivo Maldonado La pelota le pegó clarito la mano del mamá Diego Arismendi Cuando Daria la tiraba al medio Sin mirar de primera intención La pelota le pega a la mano de Diego Arismendi Que tiene estas cosas, ¿vió? Es un muy buen futbolista Durante toda su carrera Ha sido un futbolista muy correcto Pero cada tanto se mete un bache de estos Que te termina liquidando Y acá se tiró y atajó la pelota, ¿eh? Ladamente atajó la pelota el mamá Arismendi Perfectamente bien sancionada Y lo decíamos, Víctor Lo que tiene el fútbol Tiene un penal el Deportivo para empatarlo Claro, penal del mamá Diego Arismendi Mérito de Eduardo Darias Que desborda por el carril derecho Y cuando va a meter el centro Se barre Diego Arismendi Pero con su brazo derecho extendido La pelota pega en una de las extremidades Del número 8 Está bien sancionado el penal Por parte de Cristian Ferreira Y hablábamos eso Quizás cuando Deportivo Maldonado Quedaba con un hombre menos Y se le hacía cuesta arriba al partido Ahora tiene el Canario Aguiar La posibilidad de igualar el encuentro Y justamente Luis Aguiar Que decíamos que hace los deleites En la cancha como una pelota Y le va a pegar Le va a pegar con pierna derecha En este caso El árbitro Cristian Ferreira Que pide que nadie invada En el arco está Gastón Gurusiaga Hay que ver si Gurusiaga y Aguiar Fueron compañeros en Peñarón En algún momento Habría que repasar Ahí en los libros de historia Si fueron compañeros A mí me parece que en algún momento Debieron haber coincidido Pero tampoco lo tengo tan claro El árbitro Cristian Ferreira Que da la orden Le va a pegar el canario Que respiquetea 1, 2, 3 ¡Tirol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado Del equipo locatario Que quiere punta de campeonato Luis Aguiar La camiseta número 7 Le pegó abajo Contra un palo Pese a que se tiró bien Gurusiaga Era inatajable Para el arquero de Torque En aproximadamente 30 Al segundo tiempo Deportivo 1 Torque 1 ¡Fútbol Centenario! A los 68 minutos Luis Aguiar cambia Penal por gol Le pegó bien Al ángulo inferior derecho El arquero Gastón Gurusiaga Que adivinó la intención Del número 7 Que se arrojó Hacia donde iba El balón Pero no llegó Para desviar La trayectoria De la pelota Y entró para esto El canario Aguiar Para manejar las acciones De balón parado Tuvo la pena Máxima Nada más y nada menos A su favor Y la termina Cambiando por gol Cuando Montevideo Es el torque Era más en el partido Y cuando el elenco De Paladino Jugaba con uno menos Luis Aguiar Se encuentra con este penal Que lo cambia por gol Y Deportivo Maldonado Trepa a la punta Del campeonato Aguante 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 De Deportivo Maldonado Maxi Cantera Notable surdazo Del número 10 Del Depor La colgó En un ángulo Nada que hacer Para el arquero Bruciaga Y en 80 minutos De partido Cuando nadie Lo veía Apareció Maxi Cantera La dominó La acomodó Le pegó de surda Y la colgó Deportivo Puntero 2 Torque 1 Fútbol Centenario Tremendo zapatazo Del número 10 Maximiliano Cantera Que se llenó El empeine Del pie surdo De larga distancia Una pelota Que baja muy bien De espaldas Enzo Borges Lo habilita Al futbolista Cantera Que controla Con el pie derecho La acomoda Para su pierna Surda Y simplemente Con un toque Para acomodar El esférico Le bastó Al número 10 Que sacó Un soberbio zapatazo De larga distancia Que se colgó En el ángulo En el ángulo Superior Izquierdo De Gastón Bruciaga Nada que hacer Para el número 55 Inatajable La pelota Tremendo Disparo Que va a parar Al fondo De la red Y con este Resultado Deportivo Maldonado Trepa La tabla Queda Como único Puntero El término De la séptima Fecha Del apertura Golazo De Cantera Pero mérito De Enzo Borges Que le bajó Una pelota Bárbara Para el número 10 Aus Lagomar Le va a pegar Arquero Reyes Que cambió la pelota De una punta A la otra Está haciendo El mayor tiempo posible La pide Enzo Borges La pide Maxi Cantera La figura El partido Después Lo va a decir Víctor A mí me encantó Lo de Maxi Cantera Haciendo un Compendió De todo el partido ¿Verdad? Pero fue un buen Segundo tiempo También de Borges Y me gustó El ingreso De Aguiar También Pero después Nuestro compañero Dirá La pelota larga De Bruciaga Buscando Pepe Álvarez Sale Cotuño Del fondo Largo pelotazo Y ojo Con esto Lo pone Correa Borges Salió Justito Justito Bruciaga Porque si no Estaba el tercero Del depo Armaldonado ¿Quién fue la figura Del partido Para usted Víctor? Es cierto Lo que dice usted Que Borges Entró bien Que Aguiar Termina convirtiendo Un gol Y que Maxi Cantera Sin lugar a dudas Que con ese zapatazo Termina siendo clave En el resultado Del partido Pero a mí Por la regularidad De los 90 minutos Me gustó mucho El partido De Eduardo Darias Además fue Quien Termina generando El penalti Que Aguiar Cambia por gol Para mí El mejor del depo Fue el número 11 Darias También Está muy bien Lo que usted dice Porque tiene toda la razón Buen partido También Del número 11 Darias Un hombre que hace Varios partidos Que viene siendo Importante para el depo Bueno Por mi cronómetro 96 minutos Se va a terminar El partido La bullanguera Barra Del depo Maldonado Que se hizo presente En buen número Aquí en el campo Que está festejando La punta El torneo Apertura La pinta El señor Cristian Ferreira Y dice Que acá en el campo De Maldonado No se juega más Ganó un local Ganó el depo Dos tantos Contra uno Sobre Montevideo Sistorque Y eso significa De que Deportivo Maldonado Al término De siete fechas Del torneo Apertura Es el único Líder Del campeonato Así que Meritura Y gran campaña Del equipo Fernandino En esta noche Cortito Víctor Así ya vamos Cerrando Arriba Triunfo De Deportivo Maldonado Que le permite Terminar La séptima fecha Como único líder Del torneo Apertura Un encuentro Que fue Cuesta arriba Para los dirigidos Por Paladino Comenzaron perdiendo Cuando estaban Uno a cero Quedan con un hombre de menos Pero la expulsión De Ángel Rodríguez Termina siendo fundamental E importante Increíblemente Para Deportivo Maldonado Porque con un hombre de menos Termina dando vuelta El resultado El mérito De ganar Siendo controlado Por el rival El mérito De darlo vuelta Con un hombre de menos Y Deportivo Maldonado Va a dormir Al menos una semana más Siendo el único líder Que tiene el torneo Apertura